Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Un grupo de seguidores del alcalde por San Francisco de Macorís realizaron una rueda de prensa en la que defienden a Félix Rodríguez y acusan a sectores del PLD, El Falco y Comunicadores de estar detrás de las protestas en reclamo de renuncia del alcalde. Los allegados a Félix Rodríguez, quien está acusado de desfalco de unos 400 millones de pesos, aseguran que hay orquestado una campaña de descrédito contra el alcalde. Y hombre es condenado a 20 años de prisión en Santiago por matar a su expareja en el 2014. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Salcedo goza su carnaval. Salcedo es carnaval, yo soy carnaval. No vivo el carnaval, yo soy carnaval. Yo soy carnaval. HMTV presentó Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Gracias.